Bueno, bien, con mucha expectativa, realmente, vos sabés Ricardo, cuando vos has tenido, terminaste hace muy poco, cuando uno se logra objetivos y los logra, realmente uno se siente una satisfacción realmente que te hace vivir más, es decir, bueno, yo personalmente en este momento estoy con mucha expectativa porque he elaborado un libro que nunca se presentó en Marcos Juárez, vos dirás, porque claro, los libros que se presentan son libros de historias, de novelas, pero lo mío no, y lo mío, digamos, lo que va a tener diferente es que no va a perder vigencia, y vos dirás, ¿por qué? Porque es un libro que tiene del primero de enero al 31 de diciembre todas las cosas que sucedieron, o parte, porque no está todo, porque estoy elaborando ya el segundo, pero realmente se van a encontrar con cosas muy lindas y todos los días va a ser un libro de consulta, es decir, ¿qué pasó ese día? Va a haber personajes, bueno, muchas cosas que son útiles para los mismos chicos de la escuela que quieren saber, por ejemplo, en qué periodo estuvo un intendente, todas esas cosas que hacen que realmente, para mí, es la verdad de satisfacción. Es un trabajo bastante arduo que he tenido, no lo he presentado antes por razones económicas, y bueno, ahora que logré ese objetivo, ya lo tengo todo impreso en mi casa, ya lo hice con despacio, con tiempo, y bueno, ya lo tengo, y ahora el 18 de septiembre, día lunes, lo voy a presentar en el lugar donde nació Marco Juárez. Y que aparte, bueno, es muy caro a tus sentimientos, a tus recuerdos, porque bueno, nunca te olvidaste de Villa del Panal. No, no, al contrario. Yo cada vez que voy al Panal, y yo que de chico lo caminé en barro, las inundaciones, y verlo ahora realmente es de mucha satisfacción, te da, porque eso da la pauta de cómo la comunidad de Marco Juárez está avanzando, y eso es muy importante. Y quizás ustedes se pregunten, ¿por qué lo hice el lunes 18? Mirá, ¿por qué un día lunes voy a presentar un libro, pudiéndolo haber presentado un viernes? Pero ese día, 18 de septiembre, es un efeméride importante para la ciudad. Ese día, 18 de septiembre, pero del año 1887, los vecinos de la posta Espinillo, escribieron una carta al señor secretario de gobierno de la provincia de Córdoba, solicitando que esta posta Espinillo, se pasara a llamar Villa Marcos Juárez. Un visitado de gente bastante importante, apellidos conocidos, de aquellos momentos y que hoy siguen vigentes en la ciudad, solicitaron, y al poquito tiempo se otorgó que la villa se llamara Marcos Juárez. Jorge, vos que naciste en Villa del Panal, sabedor de la historia, sabedor de que fue el primer mojón, donde a partir de ahí se fue generando esta Villa Marcos Juárez. Bueno, estamos al tanto de que, más allá de esto, que es un hecho histórico y que ha significado el inicio de Marcos Juárez como villa, Marcos Juárez ciudad. Durante mucho tiempo, Villa del Panal fue un lugar olvidado en cuanto a la obra pública, en cuanto al desarrollo urbano. ¿Cómo estás viviendo esta etapa en la actualidad? No, totalmente distinto. Por eso te digo, yo cada vez que recuerdo y pasamos con mis señores, recorriendo las calles, yo recuerdo las calles que se inundaban. Por ejemplo, ver la calle San Espeña, en este momento, con ese desagüe que tiene, impresionante, que quizás mucha gente no lo conozca, pero creo que es una obra importantísima, no solamente para el Panal, sino para toda la ciudad. Esa obra, cuando yo tenía 13, 14 años, lo he cruzado desde la calle Bismar hasta la calle hoy, en Nilo Ruiz, por la calle San Espeña, inundado completamente. Yo lo he cruzado de noche, de día, era un mar todo eso. Y ahora ver que realmente le van a dar una solución importante, esas son satisfacciones. Es decir, uno va notando que el barrio va continuamente en crecimiento, que es un poco la visión de cómo está Marcos Juárez. Es decir, porque uno no se da cuenta, porque uno no convive, pero gente que viene de afuera dice, ¿cómo está creciendo Marcos Juárez? ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Virando hacia el cielo, porque hay cualquiera que tiene edificios que se están elevando, digamos, que están por terminarse, que le van a dar otra temática a esta Marcos Juárez. Y bueno, en el barrio del Panal, con todo esto que están haciendo, los desagües, el tema de la cordón puneta, iluminación, creo que bueno, va a estar un poco desconocido. Yo te hablo del año 1964-65, que yo ahí lo viví, lo que era todo eso. Y bueno, realmente te digo, Ricardo, que es una gran satisfacción. Haga quien lo haga, ¿eh? Gobierno que lo haga. Pero creo que merece, merece el Panal ser reconocido de esa forma, ¿no? Hasta el año 1993, los vecinos del Panal sufrimos todos y cada una de las inundaciones que hubo. Y bueno, te escuchaba atentamente, Jorge, hablar de calle San Empeña. Y como esas tantas otras calles, donde quizás no había tantas casas como las que hay hoy, pero los vecinos lo sufrimos mucho. Sí, toda esa hora. Tal es así que, mira, te digo, te cuento anécdota. Nosotros, cuando a ver que llovía, que era que teníamos 10 años, 12 años, hacíamos tipo brigada casarrana, por ejemplo. En aquella época, porque era impresionante el agua que había. Y yo creo que la solución esta que le han dado ahora, creo que, y el lago, va a ser una cosa muy, muy interesante, va a cambiar un montón el Panal. Ya está cambiando. Bueno, mirá qué importante, porque yo digo que cuando uno pasa por la vida siempre tiene que dejar un legado. O sea, para muchas personas, el legado más importante es que a su posteridad, a sus familiares le digan, mirá, este tipo fue una muy buena persona. Y cuando, aparte de todo eso, le dejan un legado que en este caso sirve para la historia, para conocer nuestras raíces, para conocer nuestra esencia, para conocer nuestro patrimonio, como es el que vas a dejar vos a partir de ahora, yo creo que es como que el ciclo se va cerrando de la mejor manera, Jorge. Bueno, pensando en la vida que uno ha tenido, porque para mí en la edad hasta los 17, 18 años no fue nada fácil. Realmente he pasado por momentos muy duro en familia, pero hoy ahora, felizmente, he sido, digamos, un agraciado por Dios, porque realmente me ha brindado... Yo siempre te cuento una anécdota. Cuando yo tenía 10 años, eso se lo pueden preguntar a la gente del Panal, yo iba a transmitir los partidos con un tarrito y con otros dos amigos sentados, los partidos que se jugaban ahí. Siempre pensando en que algún día iba a hacer eso. Y bueno, lo logré, creo que estas cosas que te dan la oportunidad de la vida, yo estoy muy satisfecho. Yo voy a cumplir 66 años y realmente tengo la gran satisfacción de tener una gran familia, primero y principal, a realmente tener la posibilidad de tener amigos en todos lados. Yo le dije al intendente el día que me fui, yo no sé si algún empleado se habrá ido sin tener un conflicto interno. 29 años tuve en la municipalidad y nunca tuve un conflicto con ningún compañero, al contrario. Siempre estuve para ayudarlo. Y bueno, esas son las grandes satisfacciones que tuve ese día que me despidieron, ¿no? Claro, uno se preguntaba cómo iba a ser esa transición de una persona hiperactiva con tanta vocación, con tanta actitud de servicio como Jorge Villarroel, bueno, dejando la actividad de todos los días y bueno, y pasar a otra situación, a otro estado. Pero bueno, nos damos cuenta que lo has dimensionado de la mejor forma, bueno, con el tema del libro, con esta expectativa que va generando en la gente, que seguramente se va a ver reflejada el próximo día 18 con la presencia de mucho público ante la presentación del libro. Exactamente, y también quiero hacer destacar la predisposición del coro polifónico. Este es un regalo que me hacen integrantes del coro para acompañarme en ese día. Y para mí es una gran satisfacción, realmente, gente joven, yo que admiro nuestro coro y que me acompañe ese día, realmente para mí es una gran satisfacción. Y te digo, Ricardo, un poco ampliando lo que vos decías, pensando que iba a ser yo. Yo estuve dos meses casi sin hacer nada. Con mi señor he viajado, tengo programado viaje, y ahora yo estoy incluido en el centro de jubilado de pensionado. Estoy trabajando más de lo que trabajaba antes. ¿Por qué? Porque estaba muy metido en el centro de jubilado. Es decir, veo que se hacen cosas lindas, hay un buen ambiente, se brinda para el jubilado muchas cosas. En fin, creo que también eso me ayudó mucho, no lo hago solo, sino con mi señor. Todo lo hago con mi señor en el centro de jubilado, porque no somos jubilados. Pero creo que me ayudó y sigo con el mismo ritmo. Es decir, con el horario justo, ir a hacer un montón de cosas que tenemos que hacer. Y bueno, me siento muy bien, Ricardo. Realmente, con la edad que tengo, me siento muy bien y agradecido, te digo, por todo lo que la vida me ha brindado. De todas formas, a los 66 años arranca una nueva etapa. Bueno, y conociéndote, sabemos que tenés mucha pila y muchas cosas importantes para dar. Vamos reiterando la invitación, Marga. Sí, va a ser el 18 de septiembre a las 20 horas en el Club Isalpanal. Va a actuar el coro polifónico y me gusta la frase que usaron para esta presentación. No perdamos nada del pasado, solo con el pasado se forma el porvenir. Muy linda la portada. ¿De quién es el diseño? No, no, mío, todo, todo mío. ¿El dibujo también? Todo, todo, todo. Espectacular. La portada, perdónenme, perdónenme, acá tengo que destacar y disculparme. La portada del libro está hecha por una novia mía, la licenciada en Bellas Artes Natalia Matucci, la señora del Mauro. Ah, bellísimo. Me regaló ese diseño y si detrás del libro que va a aparecer está, ¿qué significa? Eso está significando la comunidad de Marcos Juárez que sigue creciendo, largando ramas y todas esas cosas que hacen, que hacen ver eso. Realmente tengo que agradecerle porque fue un diseño exclusivo de ella. Ella me dice, yo te voy a regalar la portada y me la regaló. Muy linda. Bueno, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo, sabes el cariño, el afecto que todo el equipo de la radio tenemos. Bueno, nos preocupamos cuando nos enteramos de tu problemita de salud, nos pones felicísimos desde que estés de la mejor manera, con todas estas ganas y con todo esto que estás brindándole a la comunidad de Marcos Juárez. Sí, gracias a Dios y me siento muy bien con respecto a mi problemita que tuve. Ya estás subsanado, realmente los médicos de aquí de Marcos Juárez y de Villa María me han llevado muy bien. Estoy muy bien, estoy realmente, me siento muy bien, me siento con ganas de hacer cosas, de estar siempre haciendo cosas, recopilando cosas, tratando siempre de que quede algo para él. Yo siempre pienso qué va a hacer de mis cosas, que yo tengo guardada de todo lo que es historia, pero bueno, tengo un hijo que me ha prometido que él lo va a seguir. Así que bueno, con eso también es otra satisfacción que uno tiene, de poder decir que lo que estoy recopilando realmente algún día puede ser útil para todos. No, eso no va a ser útil. Aparte, tus hijos van siguiendo también esta escuela de servicio que has formado a través de tu participación en las instituciones. Ahora Mauro es jefe de bomberos voluntarios. O sea, es toda una trayectoria, toda una historia familiar. Tengo otro de los varones, el segundo varón es integrante del cuerpo activo también. Sí, están todos. Bueno, Jorgito, nos vemos entonces el próximo lunes 18. Los espero, chicos, realmente le quiero agradecer estos minutos que han tenido para mí. Realmente, bueno, simplemente los espero para estrecharle un abrazo y así lograr de todo el objetivo que junto a los amigos hemos dejado algo para la comunidad. Te reitero, no es un libro de historia, es un libro de consulta.